los que me los que me los que me los que me hola hola qué tal que mi amigo si crimen mi gabriel menciona con si este cuerno no sé si es un cuerno una hombrera no me recuerdo muy bien pero bueno en la miniatura lo va a decir espero que no me equivoque pero creo que es un cuerno este bueno eso me enseña a conseguir sé que muchos saben pero esto es para los que no saben conseguirlo para esto tienen que comprar una gris que hay una gris que hay gris cal una tarjeta de roblo de game stop la pueden conseguir en su país en la tienda que esto es esto existe en muchos países así que la pueden conseguir si no la pueden buscar online buscan tarjeta de roblo más el nombre de la tienda que game stop y la pueden conseguir esto te lo darán de recompensa por comprar la tarjeta es una recompensa por comprar el robux con la tarjeta la tarjeta sirve para comprar la suscripción o robux o alguna otra cosa así que comprarán y ahora llegué hasta aquí este vídeo esto es muy limitado así que consigan rápido bye 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 me fui